Para hallar el mínimo común múltiplo nos preguntamos ¿Alguno de estos números se podrá dividir de forma exacta entre 2? Sí, basta que uno se pueda y si se pueden todos mejor todavía Así que 8 entre 2 es 4, 20 entre 2 es 10, 4 entre 2 es 2 Todavía se pueden dividir entre 2 algunos así que de nuevo 4 entre 2 es 2, 10 entre 2 es 5 y 2 entre 2 es 1 Todavía hay uno que se puede entre 2 2 entre 2 es 1 y los que no se pueden entre 2 solo bajan Ya ninguno se puede entre 2, tampoco entre 3 pero sí entre 5 Los unos solo bajan, ahora 5 entre 5 es 1 Cuando quedan puros unos al final ahí termina Y la respuesta sale de multiplicar lo que está por este lado 2 por 2 es 4, por 2 es 8 y 8 por 5 es 40 Y esta respuesta se puede escribir también de otra forma A este lado aparece 2 y 5 así que se coloca una sola vez cada uno Y como 2 aparece acá 3 veces exponente 3 5 una sola vez pero exponente 1 se sobreentiende que está ahí Así que así también puede quedar la respuesta que es 40 ¡Gracias! ¡Gracias! 2 2 2 2 2 3 2